Ahora lo pongo Estamos ya en directo, ¿no? Buenas y bienvenidos a todos, gentecita linda de Youtube ¡Vamos a un nuevo video! Estamos ahí de nuevo un día más en Minecraft, creo que es el capítulo 51 ya, una venda, que ahorita lo llamamos y como ven estuve avanzando un poquito acá, pero nada fueron unos 5 minutos vamos a usar esto una musiquita una musiquita y nada gente, ¿qué seguimos? Pronto va a haber otra nueva serie en el canal que ya van a ver probablemente mañana o sea, de cuando suba este video o el otro día tengo que editarlo todavía en serio con unos invitaditos especiales, ¿ok? y nada, vamos a seguir acá rellenando todo lo que podamos hasta que nos quedemos sin tierra que nos queda un montón debe haber alguna máquina, ¿no? que te coloque en el bloque seguramente pero bueno vamos a seguir ya, vamos a seguir como ven estuve haciendo bastante ¿cómo se dice? y se está ya y bueno, estuve terminando un poco me voy a arreglar un poquito no quiero que dure mucho este episodio la verdad hacer cortito, cortito lo que queremos hacer es bueno, acá me hice un cofre especial voy a dejar boludeces y este cofre tengo todas las cositas con las que construyo bien, vamos a tener las antorchas que son medio toscas vamos a dejar así y vamos a ir a ir a sacar las máquinas quería ubicarlas una vez más ahí o dos y que empiecen a romper de una forma tendría que haber una máquina que vaya para los dos lados que va para una cosa no creo que funcione ojo uy, pero para allá no sé si hay ah, solo vuelve uy, pero no sé si ¿qué bloque es este? 120, ¿no? no, 149 quise decir ay, vamos al 149 creo que no hay obsidiana a ver que viene la máquina ay, 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 no va a parar más 149 ah, no, sí va a parar o no sé por qué yo pondría acá a ver si para si vuelve así si vuelve así la puedo doble a la actividad estaría otra el 149 era ah, es este del medio este de acá es el 149 me parece que llega este de acá a este creo que llega a ver qué pasa está volviendo dale, pa vení así acá vení así acá papu ¿se frenó? ojo, se frenó, eh ojo nah ok, nos recomviene hacer eso volver a activarlo no sé si vayan a frenar todos pero bueno vamos a intentar si no este era si otro de 149 este era este era 173 acá no, la caí ¿y por qué la otra se fue? ¿será por eso? no aquí se va no me lo hago todo lo que esté agarrado a un material por así decirlo no se va a ir pero si se va ven, adiós ven, este está volviendo y está siendo desastre yo sacaría este y este hay que se frene, mojito si no se frena me va a dar una paja ven, este va a volver ya esto es lo que rompió, bolu debería irse, ¿verdad? Godine es lo que rompió muy, muy Godine déjase el otro maquinita más acá creo que esto no estaba tocando nada voy a hacer otra voy a hacer otra sobre todo este el medio es el que hay que hacer que pase muchas veces está volviendo otra y le voy a hacer a 12 este es el 137 este se vamos está al 125 esto llega hasta ahí no 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 donde ponía yo la tenencia el cuarto el tercero no, el tercero venía tenete y este este hay que hacer así un poco para poder ubicar esto este va otro acá otro acá esto aquí ah lo puse mal bueno me parece sacar esto vamos a poner esto acá total lo mismo 3 4 5 no y acá tiene que ir el pistón no a la puta que te parió esto es el minecart che yo no sé dónde es pero hay un coso que no sabes nada sabes qué mientras estamos haciendo esto podríamos venir acá uy este se re rompió claro porque no tengo coso me faltó poner cien acá no sé cuál activo para que se ponga esto bien no procedo para allá al revés entonces lo trae lo sacarlo lo saco lo pongo y lo trae ah para esto ¿eh? ¿por qué se activó boludo? what the hell ya no tengo más TNT boludo estoy ya ahí bueno fue vamos a algo así me habrá pasado boludo y así la perdí la que bien boludo yo no entiendo ese por qué me mato vamos a dormir antes que pase otra tragedia que bien otro desperdiciado vamos a sacar otro rocket yo no sé dónde habré dejado mi me había quedado en el cofre justo que no sé dónde está pero dónde anduve anduve puede ser que haya dejado acá en la granja este no creo ¿no? si yo suelo sacar yo no me fui acá acá puede ser ahora no se me voy a salir de acá qué mierda pero yo pensé que podía estar acá hay que ponerle que por acá uy mirá esto boludo boludo picante toda esa hueá me reduce un poquito la producción esta hueá no se si son pesadito no se si son pesadito un momento se ve que ya estuve por ahí qué oscuro que estaba acá ahora tengo por acá si salí puto ah poquito de zombie por suerte cuánto tengo de 5,4 shooters no sé dónde la deje acá no pueden poder la verdad que no la deje supongo que no pero bueno por luego de supuestos no se vive pero un segundo no se servi la no se vive que no ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda Lalito? ¿Cómo estás? Estaba muteado porque estaba hablando... ...por teléfono, disculpenme. ¿Qué onda Lalito? Estoy bien, más o menos. Empezó a oler el oído hace unos días, entonces estoy con dolor de oído. Pero bien. Existiendo. Estoy queriendo aplanar algo un poco. ¡Ah! Y vos Lalito, ¿qué onda? ¿Cómo vato por Chile? ¿Cómo vato buen... ...buen guato? Yo de normas estoy diciendo WTF, ¿por qué? ¿Por qué pintó o por qué pasó algo? Pinto más polvora. ... Bien. ¿Dónde está el huevo? No sé, pero no duermo. Tienes que dormir, loco, es re importante Para la salud Para el cerebro, sueldo Hacemos los cohetes normalitos si me alcanza para más Acá A mí también me gustaba dormir, pero no tanto, o sea, no tantos días Ustedes a ver dónde dejé mi otro julker, boludo, porque ahí tenía muchos cohetes ¿Qué andas, Lalito? ¿En qué andas, boludo? ¿Qué andas haciendo? ¿Tenés algún sorbido, Lord? Quería saber dónde está Ah, cierto Bueno, me tuvieron que hablar por el Discord cuando están jugando Que yo entro ¿Dónde está el...? ¿Dónde ya dejé mi julker, boludo? ¿Por qué ahí no está? Si no la dejé acá ¿Cómo se me cayó y después lo todo puede ser esa, eh? Vamos a abandonar el proyecto de Hard Shulker Yo estoy poniendo muros por el lado ¿Dibujando? ¿Qué dibujas? ¿Dibujas viola? Mandad un dibujo Mandad un dibujo por Discord No No No, ¿por qué se frenó? Ah, se le salió un slime Decime que fue por eso No es que se frenó y no por nada más Si, parece que fue por eso No Puta madre Va a traer la espada y ahora el shulker Ah, pero ¿cómo? ¿Tipo Minecraft o...? ¿O más realista? Ahí va, ahí va, ahí va Estoy aplanando esto En Minecraft Ah, ok Piola, piola, piola Ah, porque también podría ser como un diseño Si, más o menos realista, ¿no? Ahí deberían darnos esto Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Sigue detonando todo esto Bien detonado Bien detonado, Trex Uy, esto se va a actualizar Va a empezar a andar, tío En Minecraft Uy, saco wea, culiao Ay, no La cajeta Uy, este de verdad Se marchó, eh Eh, ¿qué hago? Voy a intentar pararlo De alguna manera Para que no siga por el infinito Tengo un problemito con este Estoy lejos todo eso Se me hace que ahí estoy en el medio, ¿no? Así que ahí ya estoy lejos Acá estoy en el medio A ver si esto lo para Esto debería parar eso Ah, y creo que lo hice muy alto, ¿no? Si lo hice súper alto No What the hell Acaba de desaparecer, boludo No, me caigo, no Bien, envío un dibujo de los que ¿Dónde enviaste? ¿A Discord? Se va No te vayas, tío Déjame romper algo Sí Buen se buggea Sí, totalmente Ese no puedo romperlo Te voy a romper primero Ah, no, no hay más TNT Caralho Se quería ir este Se quería escapar este Maldito ¿Este es un nivel 3 o qué? No, Flavion Se quería fucking escapar, boludo Creo que agarré todo, ¿no? No quiero Creo que agarré todo A ver Sí, Discord Ya miro para no Ya miro, ya miro Si quieren y se observan en estos momentos Ahora no puedo joder Porque tengo que hacer por lo menos 40 minutos más de stream Mañana, si querés, sí A ver si estoy Tengo que terminar de De hacer esto De grabar este episodio Pero mañana, si querés, bueno Doisame y Y entro de una Ah, me lo pasaste Discord Un dibujo Ah, pero está bueno Bueno, pero eso es una cabeza, ¿no? O algo así Es como una cabeza Pun, 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 pum, pum Pum, 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 pum Ah Le valió madres Al fucking Carrito Al fucking Máquina Que Mi personaje Dejo un cubo Ah, ok Ah, este no lo había terminado Ah, soy medio tondo Porque yo ahora necesito poner otra acá Es que soy medio tondo, tío Es tu personaje ¿Está piola? ¿Piola, piola? ¡No! Se cayó La obsidiana cuesta mucho ¿Dónde está? Tío, sácame el sope En el último episodio saqué todos los árboles Lo cual es que bueno, hay unos troncos Pero Eso después se saca Por favor, que no caiga al vacío ¡Ay! Lo agarré al aire La cajita No, hoy estoy gastando todos mis totems Lo peor es que ni agarré la obsidiana así A ver si la agarré Hoy ya gasté dos totems Y vamos a por más, chavales Vamos a por más Vamos a ponerlo acá Tengo que ir sin totems Voy a tener que hacer otra raid Es normal que la última raid estuve nazi Porque si no Yusha Un totem al vera Sí, hoy ya gasté otro Pero Ahora este tuvo sentido Porque caí mal Pero el otro no sé cómo cayó Hoy Aquí me dio ese bugol de hoy Porque era medio rancio Cómo se cayó O sea, caí bien hoy Igual me sacó el totem No entendí Fue raro ¡No! Se puso mal No, la cagué, boludo La re mil cagué Vamos a sacar esto Cagué mi totem, boludo ¿Dónde está mi...? La mil cagué Porque antes de hacer eso Tenía que Flexionar el... Ah, estoy retroleando Con este coso, boludo Antes de poner este Y este, me parece Primero que tengo que poner Minecart Ah, la tenete también La saqué, ¿no? Segundo que tengo que Estirar esto Ahora Ahora sí, caral Ahora sí, ahora sí, ahora sí A ver si está bien Ponemos esto así Voy a usarlo para arriba Arriba Ahora debería andar Let's go ¿Cuál me falta activar? Ni una, ahora Creo que no va a llegar hasta ahí Esta laranja de... Y ahora aprendí que los puedo Hacer volver Así que si te hago de esto No No Uy Internet No le ayudo Ah, cierto Que el internet No te andaba muy bien Fijate que cuando saque este Se van a ir de nuevo No, el carrito Algo sí caí hoy Y me reventé No entendí Esto hay que sacar Todo esto también Me vende Esto hay que sacar Toda esta hilera también Esto hay que sacar de NASCAR Ay, no le puse Uy, uy, uy Ah, no, si le puse O no No, boludo Esto va a seguir por el infinito Y más allá No llego Deténganlo Ay, lo detuve A justito tiempo Fue muy épico Fue muy épico Como lo detuve Sí, porque acá no Vamos a tener unos cuantos Vuelvo por acá Se está volviendo uno Esto va a ser que Ahora los otros Lo detuve justillo A tiempo Visto Justillo y sigillo Lo detuve, eh Casi se me va A ver Volvé para allá Puta, se cae el minecar Se murió Este también se va a caer ¿No? Que voy Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Ay, yo también le llame Libertad a mi barco No vi el huecado Que veo Se va a caer Damelo antes Damelo antes No me lo llevó antes Dame eso Acá hay una Una araña Que te engaña Saca araña No me engañes Por acá 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 Arresta Pabá En vez de agarrar eso Acá hay un amigo Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Volví a medias ¿Volviste en medias? Que locura No entiendo Este ahora Uy 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 Chavales Chavales Vamos a sacar este Y que empiece la magia De nuevo No muere esa araña Esa araña Es re inmortal Loco Hay que hacer la mística La mística del señor Del parkour Acá Muro No No le puse el carrito Maldita sea No le he puesto El fucking carrito Y este tampoco ¿Eh? Cogué mi Que se activó Una vez No más No lo entiendo Ah Claro ¿Por qué no tiene TNT? Puede ser por eso ¿Eh? Puede ser porque no tiene TNT Es probable No Shusha ¿Qué pasó? Algo no se activó Pólvora No tengo más pólvora Boludo Tengo seis ¿Con esto puede ser una? Puede ser TNT Puedo ser literal Literalmente Una No estoy en mi mejor momento Tío Tengo que armar Ficar la granja De Pólvora Si sigo Si no Después sufro Una locura De que no tengo TNT Pobón Pero Pero la Puta Pero ¿Y cómo hago entonces? No puedo It's impossible Tiene que moverse Y al mismo tiempo Poner El carrito Ok También posible ¿Eh? ¿Qué va a ser que se mueva Y al mismo tiempo Poner El Pagging Carrito Dejame poner el carrito Dejame poner el carrito No Yo no me quiero subir Arriba No Se cae el carrito No Boludo Tengo que armarlos De nuevo Bueno Hasta acá llegó la destrucción Debe muchachos Porque Tengo que desarmar Todas las máquinas Y me da Una flojera Ahora Pero bueno Como ven ya Sacamos bastante Vamos a sacar Entonces acá un poco Pero le voy a sacar Marbon Nomás Esta parte Si no le voy a sacar Todo esto Voy a sacar Marbon Hasta por acá Vamos a dar Mira un toque Mira el este Mira el este Que onda campeón What? Como se rompió Que esto Acá explotó Un creeper No? Pues esta Re atrevido Se escucha la música O le subo más El alito Todo bien mi amigo Ya sabes Como tú quieres Este no Este si Dejamos todo esto Todo esto Y todo aquello Creo que le subo Un poco Ni siquiera Yo escucho Ahí Yeah 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 Espero que no tenga Copy Porque si no Me saltan Los Saltan Que no tiene Copy Me caga la vida Espero que tenga Que no tenga Copy Pero madre Madre mía Willyrex Por acá Vamos a ir Vamos a ir a buscar El Al más Fucking Beacon Y vamos a ubicarlo Por acá Al Beacon Chucha la hueá Chucha la hueá Chucha la hueá Se va a maravilla Porque somos Re platudo Dejaste Dos Dejaste Dos Bien Dejaste Oh dios No es solo que hay que sacar esto sino que hay que sacar el piso, es donde hay una blogger que hay que sacar el piso, hay que sacar todo el piso, todo el piscine hay que sacar el piso, que no llega vamos a sacar el pisco Hay que picar rápido. Vamos a sacar todo el pochol, y después tapamos la cubita. Vamos a sacar un poco de agua. Uy, moví toda la bomba. Uy, esperenme, voy a ver si el micro está bien. Gracias. 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 Vamos a sacar esto. Gracias. 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 Sigo acá. Aplanando. En verdad. No estoy aplanando. Como tal. Estoy sacando. Todo esto. Marrón. ¿Cómo estás? Amiguito. Amigote. Amigazo. Amiga. No sé. Eh. 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 No sé. Me parece que esto es el último que queda. Que vea que esto es la última que queda. No, no sé. Lo que ha pasado es que lo que viene al mundo... No, no sé. Lo que es así. Lo que sale es el próximo. No sé. Lo que ha pasado. No se quedó, fue como para dejarlo de nuevo. Muchas gracias. De corazón. De corazón. Son... ¡Ay! Hace un rato demasiado porque se estaba haciendo un... Un pelote. Un pelote. Un pelote. Un pelote. Un pelote. 106 siberos somos en Twitch Vamos a hacer la Mystica Vamos a ver 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 Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver